jaja aquí aquí todavía todavía en la cuesta del bajillo vamos a ir empezando a llegar allá a ver el tempizcal de donde? de allí de esa vuelta mire de cual pues? de a donde para donde? de donde a donde? de allí ve de allí de esa vuelta para allá de esa vuelta para allá es el tempi qué bonito se mira aquí va para colgar una maga oye el tapo? jaja 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 jajaja oye se mira el palo mango ahí jajaja jajaja pero es un unicornio jajaja un caballo sí y estás comiendo mango en verdad? jajajaja qué bárbaro jajajaja es que es cabra come hoja porque quería jalar aquellos palos de salamos que estaban allá no tengo leña en la caja pero tampoco no pero el palo se lo ocupaba no tampoco es que quiere un palo que le sirva quiere un palo que le sirva es fiel pero para los palos que va a durar es suficiente con un palo de esos es verdad un palo cuadrido ah entonces hoy si hemos llegado a ahora si como ya va a acercar la casa vamos a ver todo estamos llegando al Tempiscal ah yo pues llegando no hubo el Tempiscal ya me imagino que pare la pata ahora si vamos llegando al Tempiscal no ya estamos en el Tempiscal no allá donde está el Tempiscal allá donde está se miran los palos pero mira el Tempiscal que bonito yo estoy más bonito yo ay dios dijimos milpa no porquería milpa no porquería si ah 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 es que yo ya te dije ya te dije que esto va a ser un divorcio ah ah no ah 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 que ah día ah 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 de para tener mujer así mejor no tiene nada feo ehhh que bonita esa Chú y la laga Supuestamente él me dijo que me llevaran a mostrar donde trabajan hombres Aquí trabajan hombres, miren ¿Para qué o para que me haga este viejo padre? Lo que pasa es que no va a ver lo que quiere y como allá Vaya, yo llevo Y lo que quiere es que vamos a buscar los abayos ¿Cuántos días si van a andar buscando la llevo? ¿Cuáles son los ríos? Don santo ¿Cuánto tiempo tiene que andar buscando los caballos? No, pero tres días que no los haya ¿Tres días? No era que ya se los destrozaron ¿Y a todos los vamos con la cúpula? Sí ¿Los vamos aquí por arriba? ¿A dónde? ¿Aquí? No hombre, aquí los vamos, ahí está feo Quiero llegar temprano a la casa ¿Aquí? ¿Para qué veniste? Si, si andaba perdido, ¿por qué no hay que dar en la casa mejor niño? Bueno, bueno Yo ando con mis pies a nadie, a nadie le ando con mis pies ¿Por qué no hay que dar en la casa mejor yo estaba tan perdido? ¿Los vamos llegando con chiquita ya? ¿Sí? ¿Este no quiere mandar me vas a querer? ¡Hombre! por dios hombre dijo, si me manda a mi es la mujer nada mas ajá a esas de yo te mando los aqui por mi vieja ya ve usted manda aqui don jantos si si el único es mi mujer pero es que por rato creo que a ustedes se les se les como se llaman si como que como que los papeles se les los papeles se los confunden esos son los zorrillos que dicen le vamos a dar vueltas las tortillas no pero yo digo los papeles le vamos a dar vueltas las tortillas le vamos a dar vueltas las pesetas ajá le vamos a cambiar fichas por billetes vaya ya andas buscando fichas crees vos una piña 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 esta es una piñita ah si ahi esta la piña miren ahi esta mira para hacer para hacer atole para atole para atole de piña quitamos lo que es en el tempiscal señores a veces en el tempi saliendo a ir al agua venimos ya y decíamos que es que también tanto espiscal por las piñas dalesas veníamos ajá ya llegamos el tempiscal señores ya llegamos ya llegamos yo lo que queria era alegrarles el rato que no me vieran triste a se va a salir con indios así fijate que es una lástima salir con gente surumba la vereda limpita y para un quebradón lo bajó y lo más tremendo con ese lujo que se carga hasta para pelar ese mango que estaba comiendo no, estábamos arruinados esos eran los hombres de antes que los machetes los sacamos pero súper fijados y decirle que te enseñe esa libre mojo que andas para poder sacar esa libre mojo es que yo no lo saco de gusto maestro es que no lo saca de gusto dale un mango para que lo peleen dame el mango para pelar mejor lo voto ya no es amor es que va a haber divorcio ya está entonces le decimos a nuestro amigo Fidel si queremos ir al Camerón al Camerón queremos ir al Camerón queremos ir al Camerón le decimos a ver se��� qui es que no hay tiempo si es que no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo o si es que no hay tiempo no hay tiempo perdiste el ojo? que vaya a tener el ojo porque esta muriendo no tío, ya lo sabes yo no estoy encontrando a esos viejos amores a mi amigo a mi amigo yo pienso celo si, si vos estas celoso si el ojo oye si 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 yo no se si yo no se que onda con vos la panza de monque me acabo de comer tres mangos y la comida que andamos la vamos a guardar? no, ya por aqui vamos a plantar y la vamos a guardar andamos a comer para la proxima calidad para la proxima calidad si hombre esta la casita del campiscal si ven que me menea la mano es porque aqui en esta paliza se reune la gente del campiscal si del bajillo tambien del bajillo este es el campo señores la bella ciudad del campo es donde donde se disfruta el ambiente se respira el aire si pero no, puro puro señores puro a hacer heladito por la calidad es mas de palo es lo que esta ensinando vos es lo que esta ensinando vos es lo que esta ensinando vos no, yo no, nada yo veo que esta mas con heladito claro y con esa tripa que hace ya no calienta vos veni 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 aqui es la primera estacion la virgen de verdad vayas a to Hasta aquí ahora viene de la cruzita en el que estábamos allá por el tanque y vienen las cruzitas por abajo. Ah, caramba. Y vienen, oye ven, vienen. Vamos, te voy a enseñar. Vamos, Edgar, venís. Vamos, Edgar, vamos al camino. Hagamos una cosa, vayan pasando, pues. Y nos vamos a cazar a los otros. Sí. Ahí detrás de ustedes o tanto? Te apague esto, es que vayas. No, a alguien le gusta que uno vaya a entrar bien. Bueno, ahí estamos, mis gentes. Ya mostramos aquí lo que es el tempizca. Y luego mostramos con chaguita. Hasta el próximo video. Miren leña, ve. Miren un montón de leña. Ahí estamos.